El FBI quiere entrar en nuestro terreno. Los avergonzamos, pero eso no los detendrá. Es lo que tienen los secretos, que puedes seguir haciendo lo mismo por lo que te pillaron. Aunque estamos en ello, a partir de aquí no será tan fácil. Esperemos. Buen trabajo pillando a los Tezka. Todos en Dead Sec echaron un cable. Sí, estoy orgulloso de nuestro club. Qué pena que haga falta una tragedia para que quede claro que podemos contar con la gente. Ayudarían a cualquiera de nosotros, Sitara. Nos cubren las espaldas. ¿Qué tal la máscara? Pica un poco. Los cabrones del FBI han debido rociarlas con alguna mierda no hipoalergénica. ¡Qué perros! No te preocupes, seguro que volverá a oler a ti en un par de días. Ha estado bien cargarse a los Tezka. Ya te digo. O sea, Horeishu ha muerto, pero lo terminamos por él, ¿no? Pienso que sí. Habrá que conformarse con eso. Ya. Cuando apareció Dushan me asusté un poco. El tío está en todas partes. Hasta el FBI hace lo que dice. No me extraña que parezca saber todo lo que pasa. Marcus, pensé que querría saberlo. He hackeado las cuentas bancarias de los Tezka y he sacado bastante dinero. ¿Y qué vas a hacer con ello? Lo envié a la familia de Horeishu. Josh, tío, eres increíble. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tío Grunge, pero gracias, tío. Oye, T-Bone, ¿te canto una canción de hackeo? Písale a fondo, Marcus. 9-1-1, explíqueme la naturaleza de la emergencia. 10-1, explíqueme la naturaleza de la emergencia. 10-1, explíqueme la naturaleza de la emergencia. El cielo ya no es el límite para Galilei. El boom de los cohetes de la compañía continúa en San Francisco, donde está planificado que hoy se lancen nuevas misiones. Se trata de cohetes con satélites, aunque la empresa de exploración espacial no ha querido desvelar su propósito, alegando que pondría en peligro la seguridad nacional. El mundo ya está. No lo ha querido desvelar su propósito de la 달라, pero aquí hay cả del que se puede desvelar su propósito, pero no lo ha querido desvelar su patina completa. Y ya está, güey, es que no estáisimat asociaja. ¡Gracias! ¡Galilei es el sitio donde el futuro ocurre hoy! ¡Puedo ver! Es un milagro, Marcus. ¡Genial! ¿Me cubres las espaldas? Te cubro las espaldas, el frente y los dos lados, hermano. ¡Estupendo! ¡Bienvenido a Galilei! Desde aquí se va a la sala aséptica. Tiene un entorno controlado y lleno de equipo delicado. Procura no dejar huellas. ¿Qué hay en la sala aséptica? El chip que te di no sirve de nada sin una placa base. Si entiendo bien este informe, las que nos interesan se almacenan allí. Pero... Pero... Pero si... Que se... Buenas! El espacio es ahora. No, 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 no. No, no, no. ¡Madre mía! No te pongas tan cachondo, Marcus. Tienen todo el sitio rodeado con haces láser y tíos armados. ¡Estoy realizando tareas ordinarias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí control! Tenemos alerta sobre un posible objetivo en vuestra posición. Cambio. ¡Mierda! ¡Voy a curirme! ¡Aquí control! 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 ¡Mierda! ¡Hasta de áreas rutinarias! ¡Nudo despejar! ¡Gracias! Enviamos ubicación de un 10-33. Contadnos qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estado todo despejado! ¡Hola! Continúo mi patrulla. ¡Saludos compañeros de seguridad! ¡Todo está en orden! ¡Estado todo despejado! ¡Estado todo despejado! ¡Esto está todo despejado! ¡Saludos compañeros de seguridad! ¡Todo está en orden! ¡Hasta en orden! ¡Todo está en orden! ¡Buenas de orden! ¡Vamos a llegar! ¡Gracias! ¡Buenas de orden! ¡Gracias! ¡Gracias! Y claro que la paradoja de Fermi Cubre este tipo de expedición de pesca interplanetaria super optimista O sea, estoy seguro de que ahí fuera hay otros... ¿Te gusta el juguete? Tío, se me olvida que sigues mirándome ¡Qué yuyo! Te veo a ti y a esos guardias que acechan en la planta baja La grúa puede servirte para esquivarlos O que les dan a los perros para roer La verdad, nos dejamos impresionar demasiado por nuestros propios cacharritos ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, me he oído que cada uno de nuestros cohetes contiene un mensaje de la Tierra. ¿Recuerdas el disco de oro que enviaron en la Voyager? Pues algo parecido, o eso me han contado. Pero lo que dice el mensaje, vete tú a saber. No, yo nunca los he visto, pero conocido a esa banda, va a ser marketing a escala interplanetaria. Como si hubiera alguna probabilidad de que alguien de fuera quiera tener tratos con una especie genocida y suicida como la nuestra. Lo siento, es una operación sobre el terreno. Cosa tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis sistemas funcionan a la perfección. Mira, mi padre me llevó al Museo del Aire y el Espacio cuando tenía unos 10 años. Eso no fue nada comparado con esto. Cohetes y dinosaurios, tío. Un amor para toda la vida. ¡Gracias! A ver, ¿dónde está el hueso de la risa? No olvides el terrame de menisco. Oye, Ray, ¿crees que ahora puedo poner ingeniero de cohetes en mi currículo? ¿Tengo pinta de orientador laboral? Hecho. Precioso. Y ahora sal de ahí. Estoy realizando tareas. Continúo mi patrulla. Lo han seleccionado al azar. Y así, hijos, es como se piratea un satélite. Tengo un saco entero de golosinas esperándote. Pasará un tiempo hasta que el cohete esté listo para el lanzamiento. Te llamaremos entonces. Mientras tanto, ve a comprarte algún mono. O no. Lo que hagas me da lo mismo. Pues data, no hay golosinas. No hay golosos, no hay golos. Pero, ¿qué pasa? Gracias por ver el video.